Es momento de saludar a Juan José Espejo Condori, Director General Ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. ¿Cómo está? Qué gusto poder conversarlo. Saluda a Óscar Romero. Buenos días. Muy buenos días, Óscar. Un saludo a todos que ven la primera de la TV. Buenos días. Director, hemos visto el trabajo que ha estado realizando la E-Vivienda y sobre todo en el ámbito de la solidaridad para las familias y comunidades afectadas a causa de los incendios. Entendemos que ustedes han hecho un importante aporte para los bomberos que se encuentran en primera línea. Sí, justamente. Gracias. Informar a todos. La Agencia Estatal de Vivienda no ha quedado que era indiferente a esta situación. Es por eso que hemos dotado más de 600 objetos, entre mascarillas de media cara, filtros de aire, linternas, baterías, triple A, triple, de doble A, al cuerpo de bomberos, ¿no? Antofagasta, sabiendo que estos hermanos, hermanos policías, hermanos bomberos, están en primera línea. La Agencia Estatal de Vivienda a nivel nacional ha hecho una pequeña contribución y es por eso que hemos dotado este material, ya que ellos, los hermanos bomberos, tienen que estar en las mismas condiciones que van a trabajar, es por eso que nos hemos puesto los zapatos de los hermanos bomberos y con este pequeño aporte que hemos dado desde la Agencia Estatal de Vivienda, queremos ayudar al bienestar de estos hermanos. ¿Esos aportes se han generado por los mismos funcionarios o ha salido de algún monto del Estado? No, son aportes de un funcionario a otro funcionario, un servidor público a otro servidor público. Es por eso que todos hemos hecho una pequeña donación a nivel nacional y departamental y lo hemos hecho ya efectivo con la adquisición de estos materiales para que los hermanos bomberos tengan todo, por lo menos el aire, los pulmones sanos, a la hora de enfrentar los incendios. Claro. Director, ahora en el tema de las comunidades afectadas, sobre todo viviendas que se han visto y que se han quemado en su totalidad. ¿Ustedes están haciendo levantamiento junto al Ministerio de Defensa? ¿Cuál va a ser el trabajo de aquí en adelante? ¿Se va a hacer alguna devolución? ¿Se va a crear, construir otras casas para las comunidades? Sí, gracias. Justamente queremos informar a la población y sobre todo a los alcaldes municipios que han sido afectados por incendios. Nuestro hermano presidente Lucho nos ha instruido a la Agencia Estatal de Vivienda hacer la reposición total o parcial de las viviendas afectadas. Es por eso que se ha mandado nota a la Asociación de Gobiernos Municipales Autónomos para que hagan conocer a todos los alcaldes cuáles son los requisitos para poder acceder una vez que el municipio declare de emergencia, declare una ley de emergencia y con la lista de posibles danificados para que nosotros, juntamente con los técnicos del municipio y técnicos de la Agencia Estatal de Vivienda, puedan ir al lugar y hacer el relevamiento. Sabemos que en este momento, por el ahumo, por el fuego, todavía no podemos movilizar a la gente precontagando la salud. Es por eso que una vez que se haga este, baje todo lo que es incendio, incendios y lumo, indignatamente nosotros con las brigadas van a hacer el relevamiento social y poder hacer la reposición ya sea total o parcial de las viviendas que hayan sido afectadas. ¿Se está estimando montos? Sí, aproximadamente nosotros por vivienda, como siempre es una reposición total, son tipo de llave en mano, nosotros aproximadamente tendremos entre 90 mil a 120 mil bolivianos, dependiendo también la carga familiar, ¿no? A veces tienen familia de solo de dos, de un hijo, de dos o de tres, eso va a depender mucho, entonces este es nuestro techo presupuestario, tenemos el presupuesto para poder ayudar y sobre todo cooperar y reponer de estas viviendas que hayan sido afectadas a nivel de oriente o a nivel nacional, no solo en incendios, también puede ser por una riada, puede ser por un bajado de un talud, etcétera, ¿no? Aquellos municipios que hayan afectado cualquier tipo de incrementa climatológica. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo darles esa garantía, más allá de las desgracias que están pasando algunas comunidades, pues que ellas tengan la esperanza de que está el Estado Boliviano y a través de A.E. Vivienda se va a poder reponer estos hogares, ¿no? Bueno, director, por favor, tenemos en torno a estos elementos que usted mencionaba, presupuesto, los planes y la solidaridad, también el trabajo de la agencia de la A.E. Vivienda es importante en torno al seguimiento que se está haciendo de los incendios. Sí, justamente se ha instruido desde la nacional a los diferentes departamentales que hagan el seguimiento constante, que nos están informando si hay las primeras listas de posibles damnificados y poder nosotros activar rápidamente lo que es la visita social y el diseño de las viviendas, ¿no? De acuerdo al lugar también. Quiero aprovechar, Oscar, para antes que teníamos la entrevista, nos hemos enterado que todavía siguen personas inescrupulosas que al nombre de la Agencia de la Vivienda siguen pidiendo dinero a cambio de una vivienda. Por favor, a todos los hermanos bolivianos, hermanas bolivianas, por favor, no se dejen engañar. Nosotros directamente hacemos la postulación, revisamos la postulación en cada departamental. No tenemos intermediarios, ONGs, cuidado, se dejen engañar. Y si conocen, denúncienlo, denúncienlos y nosotros nos vamos a personal también esa denuncia. Sí, eso le quería preguntar, por favor, ya para cerrar la entrevista, director. Ustedes tienen ya igual el registro de gente de denuncias, ¿se están captando las denuncias? Porque en redes sociales se ha visto mucho de personas inescrupulosas que a nombre de esta institución están queriendo soncar a la gente, sobre todo en el tema de pedirle dinero para prometerles una casa que al final no llega. Sí, justamente tenemos la unidad de transparencia que se encarga para hacer todo tipo de investigaciones. Sí, hemos hecho varias denuncias, ya tenemos. En un caso, no solo de vivienda, sino también de puestos laborales. Hemos capturado en Tarija, ha sido la captura de una persona que había estado ofreciendo puestos laborales. Hemos actuado de acuerdo a nuestro nivel de competencia y hemos dejado a las autoridades competentes para que ellos se encarguen hacer todo el proceso correspondiente. Mucho cuidado, los hermanos. No vamos a dudar de poner todo el peso de la ley a aquellas personas que realmente jueguen con el sentimiento. Porque una vivienda es un sentimiento. Una persona boliviana, una hermana boliviana que quiere hacer una vivienda, pues a veces ciegamente creen estas falsas promesas. Por favor, no se dejen engañar y mucho cuidado y nos enteramos inmediatamente nosotros, conjuntamente con la idea de transparencia, vamos a actuar y estamos actuando para caer con estas personas que realmente no tienen corazón y piden dinero a cambio de una vivienda. Nosotros en la agencia estatal de vivienda no pedimos ni un centavo para una vivienda, ya que nosotros con el presupuesto que tenemos apoyamos, porque eso nos ha pedido nuestro hermano presidente. Así es, entonces, es importante esta recomendación que usted nos está brindando y en el marco de las desgracias ante los incendios, qué importante que la vivienda esté realizando estos actos de solidaridad, pero también haciendo ya levantamiento para otorgar más adelante estas viviendas a las comunidades y familias que lo han perdido todo. Gracias, director. Un saludo, Oscar, un abrazo. Estamos atentos a cualquier información o cualquier solicitud que quieran para poder nosotros llegar a los hermanos bolivianos y hermanas bolivianas. Muchas gracias. Lo vamos a estar convocando para más adelante. Estaba con nosotros Juan José Espejo, director general ejecutivo de la agencia estatal de vivienda. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más de esta primera de ATV.